Música Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Danzas TV en apoyo a la cultura y el arte de uruguayos y de argentinos. Este programa bien binacional de integración regional ha recibido el premio en Argentina de Mejor Programa Cultural y también por su originalidad y creatividad. Reconocimiento del consulado argentino en Uruguay por esta unión verdad que estamos haciendo con ambos países a través de Danzas TV. Del lado uruguayo, declarado de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Les cuento de que hoy estoy vestido con prendas de Máximo San Martín. Máximo San Martín tiene sus dos casas, una en Salto y otra en Paisandú. Realmente espectaculares las prendas, alquiler o venta de prendas para caballeros. Y aparte, Maximiliano es asesor de imagen y les puede recomendar lo mejor que le puede quedar a cada uno de ustedes. Así que, imperdible, Máximo San Martín en sus dos casas, en Salto y en Paisandú. Más que una tienda de ropa, es un estilo de vida. Amigas y amigos, hoy vamos a disfrutar de una nueva academia de danzas aquí en Danza TV y es Adriana Gómez quien viene y la presenta. Bienvenidos a un nuevo programa de Danzas TV. Antes les cuento que estoy vestida con prendas de la boutique La Carola que se encuentra en Joaquín Suárez, 24. Mi pelo está cuidado y tratado, empeinados Tamara. En el día de hoy veremos la segunda parte del fin de curso de la Academia de Danzas Gaby. Así comienza el Danzas TV del día de hoy. Máximo San Martín Máximo San Martín Máximo San Martín ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Llegó la función más esperada en todo el año? Sí, la verdad que sí. Bueno, contanos las sensaciones. Todos juntos. Nervios, ansias. Sí. ¿Cuántos años de docencia, Gabriela? Bueno, así que estamos a punto, a punto de las 35. El año que viene va a ser muy especial. Sí, sí. Contanos de hoy. ¿Cuántas chicas arriba del escenario? Son unas cuantas y varias disciplinas. Eso es lo importante. Con la presentación de otras academias que nos acompañan y en el instituto del cual somos filiales de Orencial y Concordia. ¡Gracias! 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 Salto es Aquamanía, el primer parque acuático con aguas termales de Sudamérica Te esperamos con piscinas de relax y con juegos mecánicos Sentí la emoción desde la torre a 20 metros de altura Y bajá con toda la adrenalina por toboganes a 60 kilómetros por hora Viví toda la diversión con seguridad Aquamanía, para toda la familia Hay situaciones que requieren inmediata atención médica Emi, buenos días, les habla Gabriela Esto es lo que brinda Emi Ok, copia, vamos por ahí Las 24 horas del día, los 365 días del año Con nuevas unidades, mejor equipadas, preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia en cualquier momento Llegamos al domicilio No lo dude, comuníquese al 473-264-60 Emi, Beltrán 26, Salto Uruguay Costa del Sol, hotel y spa Salón de eventos, internet wifi, sauna, ozonoterapia, salas de masajes, gimnasio Costa del Sol, hotel y spa El placer de sentir, el placer Las Azaleas 29, Federación Entre Ríos, Argentina Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que en los turcos se compra mejor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy para los turcos porque los precios están mejor Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Cuando encendemos nuestra cámara Buscamos las mejores imágenes Registramos las mejores emociones Somos Fiesta TV Diez años de trayectoria Fiesta TV Hacemos de tu fiesta un recuerdo inolvidable U Chler bakalım En elante de las opciones I Slough En elante de las dos En elante de las retinas their Elante de las damned Reipes While tu hijas en mi割 Tu cintura de la vida es una locura Hola, 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 hola Quiero que muera tu cintura de la vida es una locura Hola, 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 hola Hola, 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 hola Quiero que muera tu cintura de la vida es una locura Hola, 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 hola ¿Cuántas modalidades? Son varias modalidades, clásicos, jazz, árabe, español, urbano, de todo Para que la gente pueda dimensionar, Gabriela ¿cuántas horas de ensayo que va a armar una coreografía de las que vamos a ver hoy? No, las tengo contadas porque son porque tenemos más de 50 coreografías en el escenario ¿Son meses? Sí, la verdad que sí Bueno, así que ¿invitás de Argentina también hoy? Sí, hoy participan los del Instituto de Arantxa y Televisión de Concordia Vamos a ver también en tela, ¿no? Acrobatia en tela Exactamente, por eso digo, muy variado Bueno, mucha suerte para hoy Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 y con juegos mecánicos. Sentí la emoción desde la torre a 20 metros de altura y bajá con toda la adrenalina por toboganes a 60 kilómetros por hora. Viví toda la diversión con seguridad. Aquamanía para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que en los turcos se compra mejor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy para los turcos porque los precios están mejor Hay situaciones que requieren inmediata atención médica Salto Uruguay Cuando encendemos nuestra cámara, buscamos las mejores imágenes Registramos las mejores emociones Somos Fiesta TV Diez años de trayectoria Fiesta TV Hacemos de tu fiesta un recuerdo inolvidable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Llegamos al final del Danzas TV por el día de hoy. Antes les cuento que estoy vestida con prendas de la boutique La Carola, que se encuentra en Joaquín Suárez 24. Mi pelo está cuidado y tratado, empeinados Tamara. La invitación queda hecha para reencontrarnos dentro de 7 días por este mismo canal. Será hasta entonces que pasen todos muy, pero muy bien. Amigas, amigos, llegamos al final de un nuevo programa de Danzas TV. En apoyo a la cultura y el arte de uruguayos y de argentinos. Danza TV, este programa bien binacional de integración regional, ha recibido el premio en Argentina de Mejor Programa Cultural y también por su originalidad y creatividad. Algo que nos llena de orgullo y también ha recibido el reconocimiento del Consulado Argentino de Uruguay por esta unión verdad que estamos haciendo con ambos países a través de Danza TV. Del lado uruguayo, declarado Interés Cultural Nacional por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Amigas, amigos, hoy estoy vestido con prendas de Máximo San Martín. Máximo San Martín tiene sus dos casas, una en Salto y otra en Paisandú. Pueden encontrar este tipo de vestimentas realmente espectaculares. Tiene alquiler o venta de prendas para caballeros. Aparte, Maximiliano es asesor de imagen y les puede recomendar lo mejor que les puede quedar. Máximo San Martín en sus dos casas, en Salto en Paisandú. Más que una tienda de ropa, es un estilo de vida. Se la recomendamos. Amigos, amigos, nos resta más que despedirnos. Ahora la invitación es para reencontrarnos dentro de siete días por este mismo canal. Será hasta entonces. Que pasen muy pero muy bien. Chau chau. Y ya, si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Te entiendo a mi insegura, y aunque no lo soy, No ver tus intenciones me hace vulnerable. Son bellas historias que están enterradas en algún cajón. Son de tus ritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya besos solo seamos besos? Que no te hacen daño Que de una vez que todo el mundo se haga ileso Que no estén malgaremos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más nada permanente callada Que ni una más sofre por dobles intenciones Que ni una más Que ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio atrás de mí sin callarnos Pa' cambiar las cosas sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escuchan nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya besos solo seamos besos? Que no te hacen daño Que de una vez que todo el mundo se haga ileso Que no estén malgaremos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más nada permanente callada Que ni una más sufre por dobles intenciones Que ni una más Unimus 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 Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Unimus